Con una masiva asistencia, Gildel Palacios, alcalde del Medio Baudó, entregó el último informe de gestión que realizó antes de entregar su cargo. El municipio del Medio Baudó lo dejamos posicionado hoy entre los dos primeros lugares a nivel departamental. Entregamos el municipio del Medio Baudó. Tengo por ahí el trofeo de campeón del torneo de amistades del San Juan. El logro que logramos cosechar por dos años consecutivos históricos para un municipio de esta parte del departamento. Logramos dejar el municipio en el primer ranking a nivel departamental en la medición FURAP, en la medición CIGEP. Logramos dejar el municipio como la entidad territorial con mayor esfuerzo fiscal durante este cuatrenio acumulado de este departamento. Vamos a entregar un municipio habiendo efectuado los pagos de todas las prestaciones y de las contrataciones efectuadas durante estos cuatro años. Hemos avanzado en el pago del pasivo en un número superior al 50% de las obligaciones o deudas que nos encontramos cuando llegamos a Medio Baudó. Yo creo que en medio de nuestros errores y nuestra fortaleza, a Medio Baudó lo estamos dejando bien posicionado. Lo recibimos en el puesto 27 y hoy lo estamos dejando en el segundo puesto a nivel departamental. El alcalde exactó la labor de todo su equipo de trabajo y destaca también que quedaron tareas por hacer. En uno de los sectores donde nos quedaron tareas pendientes, a pesar de que nosotros hicimos esfuerzo, hicimos alianza con la fuerza pública, con el ejército de Colombia, hicimos varias brigadas para mejorar y atender a la población. Yo acepto que en ese sector nos quedaron grandes retos por cumplir. Me aculpa que asumo en calidad de alcalde por ser primera autoridad del municipio, pero me aculpa que sin duda recae de manera especial en el sistema como está confesionado. Unas IPS que contratan con unas IPS, de esas IPS algunas prestan bien el servicio, otras no tanto. Y cuando eso ocurre, incluso aumenta más las responsabilidades de los alcaldes, porque cuando la persona se enferma y no tiene el servicio que se lo estén prestando en óptimas condiciones, entonces termina haciendo cola en el despacho del alcalde buscando una ayuda económica para resolver ese problema, cuando en el sistema que estamos hoy, con una cobertura universal, deberían nuestros enfermos, y más allá de nuestros enfermos, no solo nuestros enfermos, sino la sociedad en general, contar con actividades de atención, pero también de prevención en materia de salud. En el tema de seguridad, dice Palacios, que en su cuatrienio aumentó la confianza para con el municipio. Nuestra estrategia de seguridad estuvo orientada a, a través de la formulación de proyectos, generar empleo, generar oportunidades que le permitieran a nuestra gente estar ocupada. Y a través de esa ocupación, pues la gente no pensó en la delincuencia o en el delito como una opción de vida, sino que pensó en las opciones lícitas que nosotros ofertamos. Debo resaltar que con tristeza, en estos cuatro años, la tasa de homicidio en el medio Baudó, durante los cuatro años en total, tuvimos cinco homicidios, que lamentamos muchos, y que esperamos que en los cuatro años sean reducidos preferiblemente a cero. Pero cinco homicidios, durante cuatro años, durante 48 meses, o 47 meses y 13 días transcurridos hasta hoy, creemos que es una de las tasas de homicidio más bajas del país. Que el Chocó lo que necesita es que se muestre más. Y ese mensaje que quiero compartir, quiero iniciar compartiéndolo con ustedes, que son los comunicadores, que ustedes que son la prensa que de alguna manera muestran nuestras distintas caras como región. Y yo sé que a veces es más fácil mostrar las cosas que no andan bien, pero quiero invitar a la prensa aquí reunida, a los medios de comunicación del orden local, regional y nacional, que sé que hay muchos y que les agradezco además por su deferencia, a que hagamos una apuesta por mostrar las cosas buenas del Chocó. Yo estoy seguro que si nos escudriñamos, muy probablemente las mejores experiencias del mundo, o gran parte de las mejores experiencias del mundo, estén pasando en las narices nuestras. Sobre los proyectos que puedan quedar listos para ejecutarse, esto dijo. Nosotros acabamos de suscribir en el transcurso de la semana pasada, los tres contratos de obra, interventoría y supervisión, por un valor superior a los 17 mil millones de pesos, para avanzar con cuatro kilómetros más desde el PR15 al PR19, en esta vía que venimos luchando, y que de esa manera aseguraríamos recursos para pavimentar 14 kilómetros en esta extensa vía. Igualmente estamos dejando formulado el proyecto para pavimentar 24 kilómetros más, que van desde el kilómetro 22 de pie de PP hasta Puerto Melú. El día de ayer en el OCAD PAS, gracias a la determinación del Gobierno Nacional, en cabeza del señor Presidente Iván Duque Márquez, del señor Director del Departamento Nacional de Planeación, del Ministerio de Transporte, logramos la aprobación de un proyecto muy importante, que esperamos ejecutar con la comunidad, que pretende adelantar el mejoramiento de las condiciones de navegabilidad de seis ríos de nuestra municipalidad, como una manera de facilitar que los campesinos puedan sacar de mejor forma sus productos desde las comunidades afro e indígenas hasta la cabecera municipal. Nosotros estamos dejando un banco de programas y de proyectos que le permitirá a la nueva administración no arrancar de cero, sino tener elementos estructurados para seguir poniendo a medio agua en los primeros lugares. Proyecto del Arroz, en este momento nosotros, se encuentra en un estado de liquidado, una asociación constituida, unos equipos entregados. En este momento la asociación está, la asociación nació, pero nace como una organización que va creciendo paso a paso, no nace corriendo. Paso a paso ha venido haciendo alianzas estratégicas importantes. Una de las conclusiones que nos quedó en el plan de sostenibilidad en el marco del proyecto y que debemos de reconocer es que nos ha resultado extremamente costoso traer arroz desde el Bajo Baudó, desde Sibirú, desde el río Ocampadó, donde en el proyecto inicialmente formulado priorizamos beneficiarios. Nos está resultando más costoso traer arroz desde esas zonas para manufacturarlo aquí y empacarlo y comercializarlo, que es lo que termina siendo el mismo valor del arroz puesto en el comercio. Eso nos ha permitido que tengamos, de alguna manera, un bajón en la cantidad de productos que estamos llevando a nuestra manufactura. Pero arroz Baudó está funcionando. Y arroz Baudó, con la ayuda de Dios, con la ayuda de la gente, lo hemos venido concertando con el nuevo gobierno. Es una institución independiente que dependerá en algunas cosas en lo que tiene que ver con el plan de sostenibilidad de la administración entrante, de las administraciones entrantes. Pero arroz Baudó es una organización que poco a poco hemos ido también destetando para que pueda tener su propia ruta y su propia vida. Hoy por hoy, debe estarse trillando y empacando arroz en Puerto Melú. ¿Qué otra cosa reconocemos? Gracias a la ayuda de ustedes como medio de comunicación. Pues entendemos que es más la expectativa que hay de la gente de poder tener el arroz en las tiendas y en el comercio que el arroz que hoy estamos produciendo. Pero yo tengo la certeza que Arroz Diana, cuando arrancó, no producía la misma cantidad de arroz que está produciendo hoy. La esperanza que tengo es que paso a paso sigamos creciendo para que sigamos produciendo arroz en esas zonas productoras tan importantes como en el Alto Baudó, donde sí es rentable producirlo, como en el río Mizará, que aquí hay mucha gente de allá donde sí resulta rentable producirlo en la zona de Los Caminos, Río Torredó, Boca de Pepe y toda esa área de influencia para ver cómo poco a poco vamos copando el mercado, llegando al mercado y ofreciendo ese producto. La línea que queda planteada aquí para la nueva administración es que además de estar atento a que Arroz Baudó efectivamente funcione, que también pueda sacar adelante el proyecto que ya estamos de acto estructurado de la cadena productiva del plátano. Incluso el sueño grande nuestro como baudoseño ha estado orientado que medio baudó pueda tener. Al lado de la industria del arroz, una industria de plátano. Y atrás de la industria del arroz y el plátano, una industria produciendo alimento animal, donde podamos recibir los productos sobrantes del arroz, los productos sobrantes del plátano y trayendo los huesos de pescado que podamos traer del Pacífico e iniciar a producir en Puerto Melú alimento animal para que el alimento que puedan consumir los peces y los pollos del Chocó, los cerdos del Chocó, no vengan desde otras latitudes, sino que los produzcamos en medio baudó y así generamos más empleo y más oportunidades para la gente. Con relación a la administración entrante, espera ser un actor colaborativo. Una colaboración reflexiva para ayudar en los que se nos pueda valorar como actores útiles en los que nosotros podamos servir. Desde ya nos hemos puesto a disposición de la Honorable Asamblea Departamental del Chocó, de los consejos municipales que nos requieran, de los alcaldes elegidos, del propio gobernador electo del departamento para ayudar en lo que podamos ayudar o contribuir compartiendo nuestra experiencia, nuestra experiencia positiva, pero también nuestra experiencia negativa, porque acá todo no fue color de rosa. Aunque el proyecto de la Rosbaudó ya está liquidado y con una asociación constituida, se espera que continúe esta iniciativa con el apoyo de la administración municipal entrante. La asociación nació, pero nace como una organización que va creciendo paso a paso, no nace corriendo. Paso a paso ha venido haciendo alianzas estratégicas importantes. Una de las conclusiones que nos quedó en el plan de sostenibilidad, en el marco del proyecto y que debemos de reconocer, es que nos ha resultado extremamente costoso traer arroz desde el Bajo Baudó, desde Sibirú, desde el río Ocampadó, donde en el proyecto inicialmente formulado, priorizamos beneficiarios. Nos está resultando más costoso traer arroz desde esas zonas para manufacturarlo aquí y empacarlo y comercializarlo, que lo que termina siendo el mismo valor del arroz puesto en el comercio. Eso nos ha permitido que tengamos, de alguna manera, un bajón en la cantidad de productos que estamos llevando a nuestra manufactura. Pero arroz Baudó está funcionando. Y arroz Baudó, con la ayuda de Dios, con la ayuda de la gente, lo hemos venido concertando con el nuevo gobierno. Es una institución independiente que dependerá en algunas cosas, en lo que tiene que ver con el plan de sostenibilidad de la administración entrante, de las administraciones entrantes. Pero arroz Baudó es una organización que poco a poco hemos ido también destetando para que pueda tener su propia ruta y su propia vida. La línea que queda planteada aquí para la nueva administración es que además de estar atento a que arroz Baudó efectivamente funcione, que también pueda sacar adelante el proyecto que ya estamos de acto estructurado de la cadena productiva del plátano. Incluso el sueño grande nuestro como baudoseño ha estado orientado que medio Baudó pueda tener al lado de la industria del arroz una industria de plátano y atrás de la industria del arroz y el plátano una industria produciendo alimento animal donde podamos recibir los productos sobrantes del arroz, los productos sobrantes del plátano y trayendo los huesos de pescado que podamos traer del Pacífico e iniciar a producir en Puerto Melú alimento animal para que el alimento que puedan consumir los peces y los pollos del Chocó, los cerdos del Chocó, no vengan desde otras latitudes sino que los produzcamos en medio Baudó y así generamos más empleo y más oportunidades para la gente. Gilder Palacios fue reconocido como uno de los mejores alcaldes del país por la gestión realizada en los cuatro años.